Cosechar la cebada a mano en la provincia de Sindh no enriquecerá a este agricultor, pero puede ganar dinero con los subproductos de su trabajo. Después de trillar los tallos para separar el grano de la cosecha anual de trigo de Pakistán, lo que queda es aproximadamente 50 millones de toneladas de paja. Syed Hussein Abid ve ese desecho como una fuente de combustible sin explotar. Lo que estamos haciendo es tomar paja de los agricultores a muy buen precio, y luego convertirla en etanol usando un proceso de cinco pasos. Descomponemos la paja, utilizamos los azúcares dentro de la paja, la fermentamos y luego la destilamos. Los procesos químicos exponen ese azúcar que luego se puede fermentar como todos los demás alcoholes y obtener etanol de él. Llamado Albar, el sistema prevé una corriente de ingresos de la paja junto con el desarrollo de vehículos híbridos y estufas para usar el combustible. Dado que estamos produciendo y vendiendo combustible, no tiene sentido tener una fuente de combustible si no hay nada que lo use. Por otro lado, también estoy desarrollando vehículos híbridos que utilizan etanol y combinar con la energía solar que es muy prominente en Pakistán también. Pakistán gasta unos 20 mil millones de dólares anuales para importar combustible de otros países. David dice que el sistema también ayuda al medio ambiente. Él recientemente completó su maestría conjunta en Ingeniería de Diseño de Innovación en el Colegio Imperial de Londres y el Colegio Real de Arte. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.